Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Mauro Villaseñor. Los denvarianos están hambrientos de eventos con grandes artistas hispanos. Por eso se dieron un gustazo durante el concierto de la India. Que la realeza de la salsa esté aquí en Denver es todo un acontecimiento. Y es por eso que el noticiero TVMED se vino hasta aquí, hasta el Soko Music Hall, para traerles todos los detalles del concierto de la India. La expectativa reinaba entre los fans. La verdad es que no puedo creer que esté acá, no lo puedo creer. Me encanta como canta la India y es muy linda esa música, a mí me encanta. Y la fiesta comenzó desde temprano con DJs que tocaron ritmos latinos. Finalmente, un nutrido grupo de seguidores de esta laureada salsera se deleitó coreando sus éxitos de siempre. Los fans se quedaron con ganas de verla otra vez, pero la India se fue con la promesa de regresar. Me dijeron que en Denver no había muchos latinos, pero la próxima vez vamos a salir más fuertes. Tú lo vas a ver. Para el noticiero TVMED, Janis Carrasquel.